Como siempre aquí a metro y medio, tenemos No puede fallar el apoyo a nuestra cultura regional y seguimos en contacto muy de cerca con la Federación de Bandas de la Región. Hoy tenemos con nosotros a Francisco José Blanco Corbalán de la banda de Habanilla. Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Felicidades por vuestro programa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Francisco? Cuéntanos, ¿cómo estáis por allí? Pues, bueno, allí estamos funcionando, bueno, intentando que aquello aguante y trabajando duramente todo el mundo, claro, porque son tiempos difíciles, pero bueno, estamos ahí. Claro, ¿cuántos sois en vuestra banda? ¿Cuántos miembros sois? Bueno, la banda en sí cuenta con una plantilla actual de unos 60 músicos. Otra cosa sería, por ejemplo, la escuela, que cuenta con actualmente unos 100 alumnos. Y, bueno. ¿Y cómo estáis? Quiero decir, vosotros, si no me equivoco, estáis divididos en diferentes secciones, ¿no? ¿Juvenil, no? Eso es. Bueno, mira, la asociación cuenta con una escuela que, bueno, el año pasado tenía unos 130 alumnos. Ha mermado un poquito a causa de esta situación. Nos vemos ahora con una escuela con unos 100 alumnos aproximadamente, que está en torno a los 5, entre los 5 y los 60 años, ¿no? Dentro de las asignaturas que damos en la escuela, pues, tenemos también banda de iniciación para los alumnos que comienzan con el instrumento. También tenemos banda escuela. Ellos son para los alumnos ya un poco más iniciados. Y después ya tenemos la banda que te cité antes, la banda titular. Perfecto. Veo que es amplia. Que a veces parece que hay un pueblo que no se... ¿Sabes? Quizás piensas que puede ser más pequeño, pero no, ¿no? Al final es amplio. Y como muchas veces hemos hablado incluso con Ginés aquí en el estudio, movéis a muchísima gente. ¿Hacéis un trabajo que hay que valorar? Porque, bueno, la juventud hay que enfocarla siempre a un camino. Hay que animarla. Pues eso, con hobbies, con una cultura, meter los bloques en la cultura y hacéis una labor estupenda. Así que mejor que la música. Además, Habanilla es un pueblo que tiene bastante afición por la música. Bastante curioso, siendo una población que no es muy grande, pero se respira ese ambiente a música y además ligada a la fiesta también. en toda la población. Y eso es gracias a vosotros, me imagino. Claro. Te motiváis. Yo tengo que decir que he estado dos años en las fiestas de Habanilla. Me lo he pasado muy bien. Tengo brato recuerdo. Sí. Sí. En el 2021 volveremos allí. A ver, a ver. Sí, eso es. Y una vez pasado el shock de cuando llegó la pandemia, marzo, abril, ¿habéis podido, específicamente vuestra banda, hablando de Habanilla? Porque la federación, yo ya sé que ha tenido acciones en el mundo digital, bastante. Somos conscientes. Ginés ya ha estado dos veces con nosotras y lo sabemos. Pero específicamente hablando de Habanilla, en el caso de Habanilla, ¿habéis tenido alguna iniciativa a nivel formación online o alguna reunión digital del grupo, de la banda? Sí, bueno, nosotros las clases actualmente nos hemos tenido que adaptar como todo el mundo y haciendo uso de los medios, bueno, de las nuevas tecnologías, como sabéis, pues estamos impartiendo las clases de una forma semipresencial, por decirlo así, vamos turnando a los grupos, los diferentes grupos, para no juntar a todos el mismo día. Bueno, en ese sentido yo tengo que decir y agradecer, bueno, a las personas que, tanto a la directiva como a personas, a músicos que colaboran en la escuela desinteresadamente, voluntariamente, pues un poco que sean, tanto a mí como a mis compañeros, al resto de profesores, pues nos han indicado un poco en qué línea teníamos que ir, nos han un poco formado con algunas aplicaciones, algunos programas, y también, vamos, en mi caso personal yo he aprovechado también para, por ejemplo, la Ginesa organizaba, a través de la Federación de Bandas, ha estado organizando seminarios, webinar, si lo digo bien, algunos fines de semana, y bueno, yo he tenido oportunidad de apuntarme a algunos de ellos, que han estado bastante interesantes, la verdad es que ha sido una iniciativa a mi parecer, por parte de la Federación, bastante interesante, ha habido gente que lo, que lo ha sabido aprovechar, ¿no?, porque hay que estar en constante formación, ¿no?, y la verdad es que nos ha obligado esta situación, bueno, a tener que formarnos en algunas cosas que a lo mejor no estábamos tan puestos, ¿no? Claro, no, sí, ha obligado a todo el mundo, los que ya estaban, pues jugaban con ventaja, ¿verdad, Paki?, y los que le has acostado un poco, pero bueno, han sabido aprovechar un poco esa... Una adaptación acelerada a la transformación digital, pero bueno, esto la verdad que a todos nos ha puesto las pilas, y mira, qué mejor momento que para acelerar en el trabajo. Claro, no hay que hacerse tampoco, coger un par de objetivos, y poquito a poco empezar en el mundo digital, hasta que luego, pues ya no se suelta. Todo no tiene por qué ser negativo, hay que sacar las cosas positivas de las situaciones, que es lo importante siempre. Pues Francisco José, te mandamos un saludo desde Murcia, esperamos que cuando la normalidad vuelva, pues teneros también en persona aquí, porque nos encanta vuestra federación, nos encanta vuestro trabajo, y es que es verdad, es así, nos encanta. Así es que un beso y un saludo, y seguimos en contacto. Un saludo, fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Continuamos, Toni.